Muchos de los turistas que llegan a la ciudad de Guayaquil optan por realizar recorridos turísticos cortos y así poder aprovechar el tiempo al máximo. Para este fin, uno de los principales lugares elegidos para visitar es el malecón Simón Bolívar. Recorrerlo nos toma solo un par de horas y cuenta con múltiples actividades para todos los gustos. Una excelente opción son los paseos náuticos que duran aproximadamente una hora y pueden ser a bordo del barco Morgan o la embarcación Cacique Tumbalá. Para los amantes de las compras, el malecón tiene un centro comercial que lo tiene todo a excelentes precios. O si lo que quiere es llevarse un lindo recuerdo, el mercado artesanal que se encuentra junto al Palacio de Cristal es el lugar indicado. El malecón también cuenta con museos donde podremos conocer toda la historia de esta ciudad y para este fin tenemos el museo en miniatura Guayaquil en Historia o el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo MAC. Para que se den cuenta que en el Ecuador hay la misma historia, arqueología, civilización que hay en todas partes del mundo. Es fascinante como se desarrollaron independientemente, más o menos la misma época. Desde aquí también parten buses que recorren los principales lugares turísticos de la urbe y que duran aproximadamente dos horas. Podrán recorrer con guías especializados en inglés y en español que le podrá dar la información necesaria a lo que el turista busca, información de los atractivos principales de nuestra ciudad. Y todavía hay más. La nueva atracción que nadie quiere perderse es la Rueda Moscovita La Perla, que nos ofrece un entretenido paseo donde se puede admirar la ciudad desde lo alto y en tan solo 12 minutos. Es una cosa maravillosa, estupenda. No se lo pueden perder. Por esto y mucho más, los turistas pueden disfrutar de recorridos cortos en el malecón Simón Bolívar. Y es que sin duda es un lugar que lo tiene todo, donde podremos estar muy cerca de la naturaleza, hacer compras, hasta aprender de su historia, arte y cultura. Sin dejar a un lado el sano entretenimiento y mucha diversión.